A casi un año de que T, estudiante de la Secundaria General 8, fuera abusada sexualmente por su profesor Antonio de Jesús Aguirre Zúñiga, la Secretaría de Educación de Guanajuato, ha hecho poco por atender la situación y frenar los casos de abuso sexual en las escuelas de la entidad. Así lo reportó Cintia Ramírez Fernández, quien se desempeña como defensora en el Centro de Derechos Humanos Victoria 10. La abogada informó a Zona Franca que, a pesar de que la CEG aseguró a T que le daría las facilidades necesarias para concluir sus estudios de nivel secundaria, la promesa no se ha cumplido. Actualmente la joven está teniendo complicaciones. Hace dos meses aproximadamente Victoria 10 presentó un escrito a la Secretaría. En este, la asociación solicitaba que se tomaran una serie de medidas para el caso particular de T. Además, pidió que se emprendieran acciones para atender el problema estructural. Sin embargo, la petición no ha sido respondida. Son una serie de recomendaciones y de exigencias también que no han sido cumplidas. A partir de que presentamos esta solicitud, hace aproximadamente dos meses no tuvimos ninguna respuesta. Posteriormente tuvimos que presentar por escrito para que no ocupiera duda que se había hecho esta solicitud y hasta el momento no se ha contestado. Parecía que estaban en disposición las autoridades de la delegación en León. Sin embargo, en este momento la familia sigue sin tener noticias. Victoria 10 pidió una revisión a la política de casos de abuso sexual en las escuelas, además de un diagnóstico serio sobre el tema, mismo que debía elaborarse de acuerdo a las condiciones de los casos que se han presentado. La SEC mostró ante el centro los protocolos que utiliza para atender los casos de violación. Sin embargo, a los ojos de la abogada, estos han sido insuficientes. Los reglamentos que utilizan las autoridades escolares carecen de perspectiva de género. Por ello se vuelve necesaria una consulta con organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a atender casos similares, así como con las familias de las víctimas. En junio pasado, el profesor DT fue aprendido y liberado luego de pagar una fianza por 15.000 pesos. Esto porque se le acusó de estupro y no de violación sexual. Basada en esta situación, la organización urgió al Congreso del Estado a eliminar el delito de estupro del Código Penal y hacer las adecuaciones al tipo penal de violación. Esta solicitud tampoco ha recibido respuesta. T fue revictimizada por las autoridades escolares y por la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes aún tienen una deuda pendiente con la joven. Pero en el caso de T hay otro deudor, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. A casi un año de que T fuera violentada por su profesor, el organismo defensor no ha emitido la recomendación que corresponde al caso. Esta tardanza contrasta con la celeridad con la que se atendió el caso del Centro Educacional Piloto de Guanajuato Capital, en donde un estudiante vivió una situación similar a la de T. La diferencia radicó en que la Procuraduría demoró únicamente dos meses en entregar las recomendaciones que consideró pertinentes, anotó la defensora de Victoria 10. Cintia Ramírez sostuvo que continuarán esperando la recomendación, misma que deberá incluir una visión general del conflicto. Denise Hernández, Zona Franca